133 órdenes de captura para miembros de la AMS que había girado la Fiscalía General de la República se hicieron efectivas la madrugada de este miércoles 4 de septiembre en diferentes municipios de El Salvador. Entre la unidad especializada en extorsiones y crimen organizado y la unidad de vida de la Oficina Fiscal de San Salvador, estamos impactando la Mara Salvatrucha que opera específicamente en la zona céntrica de San Salvador. Hemos girado 133 órdenes de detención administrativa por distintos delitos, entre ellos 120 extorsiones, 7 homicidios, 20 proposiciones y conspiraciones, 2 tráficos ilícitos y agrupaciones ilícitas. Según informó el fiscal, de las órdenes giradas ya se hicieron efectivas 33 capturas, 50 más que serán aprendidas a reos que están en centros penales y otras capturas más que faltan por ejecutar. Este esfuerzo se está realizando en la zona norte del departamento de San Salvador, específicamente en Tonacatepeque, en Apopa, en la parte céntrica, en San Marcos, en Santa Ana y también en Nahuilín. El caso va a ser presentado obviamente a los juzgados especializados, dado que es una estructura que viene cometiendo hechos delictivos de esta naturaleza, pues sí es competencia de estos tribunales conocer de este tipo de casos. Este operativo fue llamado Centrales 2 Segunda Investigación, ya que según autoridades es la continuidad de un operativo realizado entre el mes de abril y julio de este año. En el programa Centrales participaban alrededor de 12 clicas de distintos sectores que venían a delinquir a este sector. Estamos hablando, por ejemplo, de la Crica Azurita Locos Salvatruchos, de las Ailer Danger, de los Hábitos Locos Salvatruchos, los Liguer, los Centrales, los Peatonales, Iberia, Diabólicos, Parvio, Victorias, Hollywood y la Crica Octubre Locos Salvatruchos. Con investigación realizada por la Unidad Especializada de Antidestorsiones, pues se ha establecido con elementos de prueba de carácter documental, pericial y testimonial la existencia de estos delitos y también la participación.